Salud chiquillos, con estos pueblos, con los puños chilos, con los taros de la tierra, los dos, ¡Noruba! ¡Arriba, los dos! ¡Los! 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 Así nací los taros de la tierra, ¿dónde cae la cuna? Y dice así, como... La taros era una fecha del gato y de la putación fue nuestro padre, Fue su primera venta, son los filas de su gato, los hechas de dominio, su joven todo un viento dirigido, se rompió con una la vela, acostumbro los pies y las cascadas, se rompió la cabeza y las espinas, y es como la prueba del guanacú, vivió en la madriquera de la nieve, se rompió la comida de la sanguíla, pero el mundo sufrió el centro de la acú, se rompió con los petangólios, pero se mamando en primavera fría, se rompió en la garganta, se rompió, fue cazador entre las abisueles, santiñero, su mano de pintora, metió la sangre, su vez de la noche, los tóbulos se rompen de la sorpresa, la sanguíto, con pulidón del guaso, así nace las faras de la tierra, la tierra crece, complica la luz, y no se rompió en la corona, la sanguíto, con pulidón del guaso, así nace las faras de la tierra, la tierra crece, complica la luz, y no se rompió en la monta, la sanguíto, con pulidón del guaso, y no se rompió en la corrupción, y no se rompió en la corona, y no se rompió en la corona, el río, 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 le dijo España, tí, 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 busquen, un antiguo, y no se rompió, perdé, venga, como templo de yuca, dijo España, no se rompió, era el centenar de las banderas, sin la luz, y no se rompió su palabra, pero hasta el punto de la patria, que era puña, puña, en una florezaba, hacia el río, y cuida, Mi puta única, mi corazón amaneció de este pueblo y prevalorado De la mañana la chuta, de la casa se va Arriba, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra crece donde cae el árbol La tierra crece donde cae el árbol, la tierra, la tierra, la tierra crece donde cae el árbol La tierra crece donde cae el árbol, la tierra, la tierra crece donde cae el árbol La sangre, tu, 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 ¡Suscríbete al canal!